Este gobierno vino diciendo si va a bajar la inversión. Usted fíjese que a Massa lo mataron por 8%, por 6%, lo mataban. Massa cuando dijo, mire, me pidieron el 100% de devaluación, negoció el 20%, lo mataron. Oye, el 120% devaluó. ¿Se acordó de Massa? El 120% devaluó. ¿Sabes qué significa? ¿Usted cree que podíamos tener todo congelado? Tarifas, nafta, todo, mantener todo esto así. Pero no, tampoco podemos tener congelado salario. No, tampoco.